Y constantemente te estamos contando sobre estos taxis aéreos y también te estamos contando sobre los taxis sin piloto, no tripulados. Pero esta es una novedad, porque estamos hablando de un avión de transporte no tripulado chino, un avión de carga. Esto ya es tremendo, ¿no? Porque hasta el momento decíamos, estos taxis aéreos sí con un piloto. Y por otro lado, los taxis, los robotaxis que van por la calle de manera tradicional sin piloto. Pero esto ya es un avión sin piloto. Este gran avión de transporte no tripulado, bimotor de Desarrollo Nacional de China, tiene una capacidad de carga útil de dos toneladas y completó con éxito su primer vuelo de prueba en el aeropuerto de Latian, en la ciudad de Xingong, en la provincia de Xiquan. Ayer, domingo por la mañana, se hizo esta prueba que estamos compartiendo con ustedes en estos videos a través de la pantalla de Canal 26. Duró alrededor de 20 minutos esta prueba y todos los sistemas funcionaron normalmente. Tiene 16,1 metros de altura, 4,6 metros también de espacio de carga y 12 metros cúbicos y una capacidad de carga útil de dos toneladas. Este avión no tripulado, entonces, de Desarrollo Nacional, es el más grande que se ha diseñado para satisfacer las demandas del mercado que tiene China. Además, también es de fácil carga y descarga, según dicen, tiene una alta confiabilidad, seguridad e inteligencia, lo que a su vez facilita la expansión de nuevos escenarios en el transporte aéreo de carga y la creación de nuevas formas comerciales como logística inteligente económica de baja altitud. ¡Suscríbete al canal!